Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y en este video vamos a estar analizando qué pasó con el Bitcoin después de su evento de Halvin y cuál es la proyección que le vemos para los próximos días y también estaremos analizando Ethereum y Ripple. Si te gusta este video regalarnos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. Es evidente que después del evento de Halvin, pues el mercado ha perdido un poco de interés en el Bitcoin y en la mayoría de las criptomonedas vemos como por ejemplo a velas de un día el Bitcoin ha tenido una corrección de 4.47%, Ethereum 5.56%, Bitcoin Cash 4.57% y si ves la mayoría del mercado cripto en estos momentos se encuentra en rojos y lo mismo sucede en velas de una semana entonces vemos claramente cómo ha tenido una corrección el Bitcoin de 4.47%, Ethereum 6.24% y por ejemplo Binance un 6.89% para tal vez citar una, pero la mayoría como ves se encuentra en rojos y esto pues es un resultado de como les digo, esa pérdida tal vez de interés, de ese hype que generó el evento de Halvin y ahora pues en estos momentos las personas digamos no están tan interesadas en comprar porque pues ya pasó el evento y tal vez porque digamos las personas que compraron en niveles inferiores del Bitcoin pues en estos momentos han estado aprovechando para generar rentabilidad, para vender y eso naturalmente pues genera una presión a la baja y la buena noticia es que a pesar de esta situación pues todavía en velas de un mes nos encontramos en verde vemos como el Bitcoin está en un 31.58%, Ethereum casi un 20% de crecimiento todavía y por ejemplo Cardano para citar otra criptomoneda 47.12% entonces dentro digamos del espectro de un mes todavía la mayoría del mercado cripto se encuentra en positivo y esto es una muy buena noticia recuerden que en un video de hace un mes les estuve mencionando la poca relación que existe entre el mercado tradicional y el Bitcoin entonces recordarán que les estuve mencionando o simplemente como para darles un ejemplo haciendo una comparación entre el SP500 y el Bitcoin entonces veíamos por ejemplo como históricamente no existe una correlación es decir si una va para arriba la otra pues no necesariamente va para arriba va todo lo contrario pero en la situación en la que luego nos encontramos digamos desde en marzo de incertidumbre por la pandemia y por la crisis económica pues claramente si existió un cambio de tendencia entonces si existió una correlación cuando el SP500 cayó el Bitcoin también hizo lo mismo y luego cuando tuvo recuperaciones el Bitcoin logró también digamos estar en verdes entonces aquí cuando se generó y yo les comentaba obviamente en ese video que cuando se generan esas situaciones de incertidumbres alarmantes pues naturalmente los mercados tienden a ese miedo a tal vez a generar el mismo tipo de comportamiento en la psicología del inversionista o del trading pero lo interesante de estos por ejemplo si ponemos velas de 4 horas y lo vemos a lo que está pasando en estos momentos pareciera que se ha roto digamos a partir de este momento esa tendencia que llevaba entonces naturalmente vemos como por ejemplo el Bitcoin tuvo todo este crecimiento con el evento de Halvin y acá vemos como el SP500 cayó y en estos momentos está pasando algo también similar es decir, el Bitcoin tiene una corrección pero el SP500 está en recuperación entonces esto que nos indica que a pesar digamos de esa situación que existió de correlación que los dos estaban prácticamente comportándose de la misma manera pareciera que en la psicología del inversionista o yo diría en estos casos digamos de la economía en general de todas las personas pues ya está pasando como un poco esa incertidumbre extrema en la que estábamos con la pandemia y con la crisis económica parece que ya se está como volviendo se está naturalizando un poco más esta nueva realidad y eso hace que no veamos tan alarmante esos números de infectados o de muertos o de paro o digamos de desempleo y prácticamente se está volviendo como les digo como esa nueva situación y eso hace que ya no sea tan alarmante y por tanto exista un rompimiento nuevamente de esta correlación que es lo que antes existía y lo que hacía atractivo precisamente el mercado del Bitcoin con relación al mercado bursátil me parecía interesante volverles a mencionar ese análisis que estábamos haciendo desde hace un mes muy bien desde el lunes les vengo mencionando cuando el Bitcoin veamos estaba más o menos en los 8.878 dólares que yo le veía esta tendencia entonces veía como digamos a este punto veía que el Bitcoin podría tener un crecimiento si una recuperación y luego tener un rebote más o menos en los 9.550 dólares 9.600 que fue lo que creo que si acá anoté más o menos 9.500 dólares que luego de generar ese rebote pues efectivamente ya podríamos acá incorporarnos para estar aprovechando esta caída para las personas que hacen shorts eso lo estuve compartiendo en mi cuenta de Twitter arroba David Flores pero también en nuestro grupo de Telegram arroba comunidad Invemania y efectivamente eso fue lo que sucedió es decir vimos como el Bitcoin tuvo pues todo este crecimiento a partir de ese momento acá ya ahorita lo vamos a explicar un poco más tuvo digamos toda esta crecida y efectivamente llegó a esa banda esa área de resistencia que les estuve mostrando desde el lunes ya vamos a entonces a explicar un poco esto porque quería mostrarles por ejemplo en el largo plazo cómo estamos es decir si vemos en velas de una semana prácticamente estamos en el mismo sitio es decir acá en este nivel de precio que lo dejamos desde el viernes pasado entonces vemos como efectivamente tocó este techo acá en el que les mencionaba de más o menos los 9.900 dólares y prácticamente estamos en ese mismo punto cuál puede ser como esa visión un poco de tendencia alcista o de las personas que están pensando porque efectivamente hay análisis que muestran que el Bitcoin podría seguir en crecimiento bueno lo que están mostrando es que el Bitcoin de efectivamente lograr entonces digamos un rompimiento de tendencia acá como les venía mencionando luego tener un rebote acá esto nos podría indicar que efectivamente el Bitcoin podría ser esto pues digamos de generarse un rompimiento aquí como tal yo no lo vería tal cual así más bien estaría viendo como un túnel de fluctuación mucho más pequeño y ya luego una consolidación para efectivamente generar ese crecimiento ahora para ser honestos yo la verdad en estos momentos no estoy viendo eso hay personas que efectivamente dicen bueno pero es que el Bitcoin todavía continúa en crecimiento es decir no ha mostrado correcciones pero eso digamos si lo vemos en el largo plazo porque en el corto plazo pareciera que las señales fueran un poco distintas y es que vemos como vamos a ponerlo en velas de una hora vemos como el Bitcoin digamos efectivamente si tuvo este crecimiento acá pero lo que nos está indicando es que digamos si lo vemos ya más en el corto plazo en velas de una hora pues vemos que está teniendo una corrección y porque era que yo efectivamente lo estaba viendo un poco más digamos a una tendencia de crecimiento y luego un rebote porque claramente acá nos estaba indicando que bueno número uno acá digamos se estaba generando ese doble techo que les he mencionado en anteriores ocasiones entonces efectivamente acá logró tener y acá estaba generando un rebote que fue efectivamente lo que sucedió claramente acá digamos llegó más o menos a los 9.900 dólares yo fui un poco más conservador precisamente para también tener niveles de entrada en shorts que ya les voy a mencionar pero entonces lo que se generó fue efectivamente digamos este rebote acá y es en lo que estamos porque considero que puede todavía tener niveles de descenso porque efectivamente vemos como acá ya tuvo este rompimiento de más de 21 y de 55 horas respectivamente y esto claramente nos está mostrando que puede existir digamos mayores niveles de descenso ahora digamos yo tuve unos ingresos acá o tengo todavía obviamente vigentes en los 9.800 9.650 y 9.550 ¿por qué? porque cuando el Bitcoin digamos cuando el Bitcoin hizo esto acá más o menos esperé que efectivamente rompiera acá ese nivel anterior para comprobarme que si ya estábamos digamos teniendo niveles inferiores y efectivamente ahí entré luego hice efectivamente lo mismo acá ya cayó mucho más con relación a este punto acá a este punto de control y acá digamos en niveles de Fibonacci de 61.8 fue cuando me reincorporé y acá tuve otro nivel de entrada ¿por qué? porque como ves digamos rompió mucho más esta línea EMA que ves acá acá cayó a este nivel de descenso y si vemos digamos en niveles anteriores yo lo asimilé mucho a lo que pasó por acá por ejemplo cuando el Bitcoin efectivamente y acá digamos cuando el Bitcoin rompió esta línea EMA de 21 horas aquí fue cuando se profundizó mucho más este nivel de caída entonces digamos en estos momentos podríamos estar ante este tipo de caídas ahora yo más o menos estoy esperando a que el Bitcoin llegue acá a estos niveles de descenso acá en un rebote muy interesante que podría ser por acá más o menos como en los 8.538 dólares y de hecho pues yo la verdad todavía no he dejado digamos todavía no no he dejado de incorporarme es decir estoy esperando que el Bitcoin todavía tenga mayores niveles de comprobación para seguir incorporándome en shorts entonces ¿por qué? porque yo sé que muchas personas y eso tal vez puedo aprovechar acá la ocasión para más o menos comentarles un poco mi estrategia de trading y es que normalmente digamos un trading que no tal vez está apenas comenzando llegaría y entraría aquí entraría todo digamos todo su capital lo metería acá y listo entonces espera a ver qué pasa pero acá es una situación muy arriesgada porque si sencillamente digamos el Bitcoin en vez de hacer lo que esa persona estaba pensando que iba a pasar que era efectivamente tener una caída continuar en ascenso pues ahí podría tener una pérdida muy grande y no podría tener más disparos para continuar entonces digamos aprovechando la caída entonces lo que yo hago es lo contrario ingreso digamos en el primer momento con un disparo pequeño compruebo que efectivamente el Bitcoin está haciendo lo que digamos yo estaba proyectando de acuerdo a su análisis digamos a su análisis de precio su gráfica y cuando ya compruebo mucho más bueno entro nuevamente y voy entrando voy digamos haciendo pequeños disparos y de esa manera pues soy mucho más efectivo y también me protejo ante las pérdidas porque digamos de no suceder eso pues digamos yo establezco ciertos stops pero ya digamos en cuanto a la proporción o al porcentaje si lo quieres ver de pérdida pues no va a ser tan grande entonces como les digo pues estoy esperando mayores niveles de comprobación para seguir ingresando que un buen nivel sería que efectivamente rompiera al menos este punto de acá que ya lo tuvimos si efectivamente esta mañana entonces digamos de romper acá y nuevamente crecer por aquí estaría más o menos incorporando menos 9400 dólares más o menos y como les comentaba entonces lo que estoy es proyectando por lo menos a este rebote acá en los 8500 dólares para comenzar a tomar parciales todavía no sacarlo todo sencillamente ir tomando parciales porque el bitcoin pues todavía podría tener mucho más espacio de caída es decir porque al menos de continuar digamos respetando esta tendencia alcista que llevaba el 14 de marzo por aquí todavía podría ser un área digamos de también de rebote entonces eso es lo que estoy viendo en estos momentos con relación al bitcoin y pues obviamente como conclusión es que en el corto plazo todavía veo mayores niveles de corrección pero que naturalmente eso es muy bueno en el largo plazo para el bitcoin porque nos podría permitir mayores procesos de consolidación en el precio de acumulación para tener un mayor nivel obviamente de empuje y luego obviamente tener mayores niveles de crecimiento entonces así es como estoy viendo el bitcoin en estos momentos pero que pasa con ethereum en el corto plazo la verdad es que a pesar digamos de este crecimiento que ha tenido acá pues ethereum no ha podido tener la suficiente gasolina como para romper este nivel al menos acá de los 250 dólares entonces claramente para que nos muestre que ya está teniendo un rompimiento de tendencia bajista que llevaba y se está consolidando ese crecimiento entonces siempre y cuando nos suceda eso pues obviamente no podemos estar hablando ya de una tendencia clara al alza pero lo que está pasando es que digamos no pudo efectivamente al menos digamos llegar a este nivel acá y se estanco acá entonces vemos como en velas de cuatro horas pues está mostrando esta tendencia bajista también y también está generando estos rompimientos en emas de 21 y de 55 entonces como ve esta línea naranja y esta línea azul también está teniendo estos rompimientos y es claramente lo que está pasando aquí yo como estoy viendo en estos momentos Ethereum como trader tenemos que entender que no todo el tiempo debemos estar entrando es decir si estamos analizando un mercado eso no significa que ya tengo que actuar ¿no? podemos estar sencillamente esperando a ver cuáles pueden ser los escenarios pero lo más importante es estar planeando si el mercado hace cierto tipo de comportamiento yo qué es lo que voy a hacer y eso es lo que estoy digamos en estos momentos trazando entonces yo la verdad no le veo ningún nivel de entrada es decir vemos acá que está prácticamente en un punto medio que podría tanto irse para digamos arriba o para abajo entonces ¿qué estoy analizando? bueno que digamos de acuerdo a una proyección de Fibonacci veo que un nivel interesante de compra podría ser en los 185 dólares porque podría generar un rebote acá y efectivamente pues tratar de aprovecharlo o por el contrario digamos continuar entonces una tendencia alcista acá y por esta presión natural que ya está llevando que como les indicaba pues nos está indicando que cada vez está con niveles inferiores por lo menos desde digamos durante todo este mes pues podría generar acá un rebote de corrección que podría ser obviamente aprovechado para entonces aquí incorporarme en shorts obviamente en sell entonces eso es lo que yo estoy viendo en estos momentos por ahora estoy quieto con relación a ethereum y con ripple estoy analizando lo siguiente la verdad es que pues ha tenido un comportamiento digamos rompió acá este nivel de soporte histórico que llevaba acá más o menos en los 20 centavos y luego entonces ya pudo reincorporarse entonces prácticamente en marzo tuvo este rebote acá y se pudo reincorporar eso en el largo plazo entonces claramente nos muestra que todavía está en una tendencia bajista muy muy marcada ahora con relación digamos a lo que está pasando en el corto plazo vamos a ponerlo tal vez en velas de una semana que se ve un poco más sí acá entonces claramente vemos que todavía efectivamente tuvo esta 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 recuperación aquí pero que no nos indica que ya digamos rompió esta tendencia acá y estamos en una tendencia alcista clara no por el contrario vemos que perdió fuerza y continúa como en esta curva de descenso entonces claramente esto nos muestra una curva de descenso que podría profundizarse aún más entonces qué hice yo efectivamente analicé acá con Fibonacci más o menos una un nivel de entrada interesante cuando el precio estaba por acá en este punto esperé a que tuviera este crecimiento acá y acá me incorporé entonces acá fue donde tuve esta esta incorporación acá también un disparo pequeño para más o menos tantear el terreno medir cómo iba y ya cuando efectivamente me comprobó la tendencia bajista clara volví a incorporarme y me encuentro en estos momentos entonces como lo estoy viendo en estos momentos bueno que al menos podría tener un nivel de descenso y de rebote acá en esta franja verde que ves que es más o menos entre el 0.19 186 de dólar entonces eso por lo menos ahora ahora si yo veo que al menos podría todavía incorporarme mucho más estaría esperando que en este punto tuviera entonces un ligero rebote acá como efectivamente pasa y entonces de continuar acá más o menos acá en esta área podría entonces comprobarme que todavía continúa en una tendencia bajista y sobre todo que está claramente mostrándome que está rompiendo al menos este nivel anterior de soporte entonces está rompiendo niveles de soporte anteriores y está cada vez en niveles inferiores entonces esto nos muestra que todavía está en esa tendencia bajista entonces eso es lo que estoy viendo en estos momentos al menos para aprovechar estas correcciones que están teniendo estas tres criptomonedas pero como ves pues claramente tanto Ripple como Bitcoin son las que me están mostrando unas entradas muy claras y antes de despedirme me gustaría comentarles esta página que hoy en la mañana estuvieron comentando en nuestro grupo de Telegram de cuál es esa página para tratar de calcular esta estrategia de costo promedio que les he mencionado es decir ante correcciones estar comprando Bitcoin por lo menos pues para dar un ejemplo y cuánto podrías estar ganando si lo haces en una semana en un mes en un año entonces por ejemplo si tú inviertes al menos 10 dólares en una semana y pones la fecha y por ejemplo pones el fee que te podría cobrar no sé Coinbase o cualquiera de estas podrías poner cualquier estándar y más o menos te estaría calculando en una fecha determinada cuánto estarías finalmente ganando es decir de acuerdo a las proyecciones de subida y de caída más o menos cuánto estaría siendo tu nivel de ganancia entonces me parece muy interesante para esas personas que no son traders no les interesa estar como comprando y vendiendo diario sencillamente cuando ven correcciones compran que puede ser en una semana puede ser un mes puedes hacer como esos esos autoingresos que sencillamente compras el Bitcoin en cierto momento y ahí vas entonces en esa ola y va en aumento entonces aquí te podría indicar claramente desde cuando comenzaste hasta esta fecha cuánto es más o menos el margen de rentabilidad que llevas muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué están pensando del Bitcoin de Ethereum de Ripple y pues de la mayoría del mercado cripto después de este evento de Halving como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chauf Chau 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 ¡Suscríbete!